Tiene un cuerpazo, es a Fernando Colunga, ¿viste qué bonita la oliva? Qué bonita la oliva Y él no necesita ni nada que lo ayude porque lo tiene todo muy bien, igual que la señora Legarreta Ah, ya me partió la mandala No, estoy diciendo que igual que la señora Legarreta Hombre Bueno, resulta que la vi, lo vieron con una mujer Con jeans No, con jeans, no lo sé Pero entonces, dice que cenando en Nueva York y todo el mundo dijo, ¿es la novia o no? Y Fernando nos dice si es la novia o no es la novia Si Fernando nunca contesta es... Fernando Colunga nos dijo si es verdad que está estrenando Novia, pues algunas publicaciones aseguran que el actor anda muy enamorado Te juro que odio todo, mira, nunca hablo en mi vida privada Pero como dije, la siguiente es que me pregunten si lo voy a contestar Llevo tres cosas leídas, con tres mujeres diferentes Que yo digo, ¿cómo? Estoy aquí grabando y ya resulta que estoy en Nueva York Resulta que estuve en Miami con no sé quién Y resulta que estuve en Chicago, acabo de leer, con alguien más Entonces yo nada más les digo, para la gente que no se informa Y que son malísimos informándose En lo que dicen en Nueva York, para que sepan, lo grabé por teléfono Estaba yo aquí en el foro y lo grabé por teléfono Así es que va a estar bien difícil que haya estado cenando Y que haya estado en algunos estudios y todo eso estuvo difícil Nada más eso te digo y ya lo demás ya me da risa Ya para qué lo comento Y cuando le preguntamos al actor si nos compartirá sus sentimientos Cuando encuentre el verdadero amor, así respondió Malo sería que no lo hiciera, imagínate Es que mira, yo siempre digo que eso no hay por qué ocultarlo Simplemente tampoco hay por qué andarse exhibiendo, ¿no? Y andarlo ahí ventaneando a todos lados ¿Andas enamorado hoy? Yo estoy muy contento, siempre he vivido enamorado de la vida Tú lo sabes, yo vivo muy contento Y mientras que tenga trabajo, Dios me dé trabajo Y me haga estar aquí en lo que quiero Y con la gente que quiero me vas a ver igual de feliz Gracias Gracias, y no vuelvo a hablar de mi vida privada Esta mañana en hoy, Angélica Palacios Ay, ay, ay Y si sí, que si no, que ya no lo voy a decir que sí lo digo Porque cuando sucede así El chiste es que al parecer está solterito Y dispuesto y disponible para todas las mujeres de México A partir del 17 de septiembre Ay, ay, ay Ahí está Si usted lo ve, cogetele, igual se lo lleva Es que sabes que también es una exageración Porque nadie está diciendo nada como ni ofensivo Ni nada, dijeron Lo vieron comiendo con una chica O lo vieron cenando, lo vieron salir Y entonces dijeron, ah, pues ha de ser su novia A lo mejor es porque nos encantaría verlo feliz y enamorado con alguien Pero si no, tampoco pasa nada O sea, nadie dijo Ah, mira, es su novia y tal O sea, nadie agregó nada No, nadie Y suele suceder, ¿no? Como imagen pública Como imagen pública Cuando además no das nada de qué hablar De tus relaciones Ni nada de ese tipo La ves con, lo ves con alguien ¿Qué dices inmediatamente? Novia, segura Pero además que nunca, nunca lo hemos visto así Realmente han sido Yo me acuerdo Bueno, ¿cómo lo vio de Thalía? Unas fotos que salieron una vez cuando se fue al cine ¿Con quién eran? ¿Te acuerdas? Que se veían unas fotos de él dándose un beso No me acuerdo ahorita Me acuerdo de él No me acuerdo de la chava ¿De él? De Fernando De Fernando En un cine Me acuerdo que salieron unas fotografías Pero realmente nunca lo ves A Fernando con nadie Ni públicamente Ni en eventos Generalmente él te guarda mucho Pero hasta también También le cae bien Que lo veamos de vez en cuando Por alguna chica O sea, también es algo padre Porque eso lo da más deseo Como dicen, ¿no? O sea, dicen Ah, ahora tiene dueña Pues ahora nos vamos todas Contra el Fernando Así sucede Así sucede Esa es la onda, ¿no? Ahora es así Exactamente Así sucede Oye, y bueno Lo que sí es que Está muy guapo Me recordó a Jack Sparrow Pero está muy guapo Oye, y bueno Resulta que Alfredo Palacios El